Música Hey que pedro querida banda como estas? Bienvenidos a este nuevo video Estoy muy emocionado porque voy a estrenar la beta de Destiny 2 Acompáñame, vamos a ver de que se trata Está cargando, no se que pedo, se quedo como pasmado, ah sigue cargando Que pinche emoción, que pinche emoción chinga Les mando un gran saludo a toda la banda, se que es un poquito diferente Que no este subiendo contenido de Gears, pero este es uno de los otros juegos que me gusta Así como Titanfall, Battlefield 1, Call of Duty, Halo Entonces vamos a tratar de subir más contenido aparte de Gears en mi canal Gracias donde quiera que estés por ver el video chido Dale like, comparte, no te olvides de darle click a la campanita para que te avise De mis nuevos videos, o sea las notificaciones Vamos a ajustar la pantalla Creo que así está bien Ajustar de brillo, a ver Creo que en el 4 está chido A ver si te los activarán automáticamente Si los ajustas se le llama distinto A ver, voy a continuar de Steam Si quieres, vamos a ponerle subtítulos Porque no sé en qué idioma venga Puede venir en inglés Digo A veces las vetas vienen en inglés también en español Por ejemplo Las vetas de Gears vienen en inglés también en español ¿Qué quiero decir? Titán, cazador o cazadora Nah, voy a ser hechicera A ver qué pega Uy, qué emoción Qué puta emoción En este viernes de chelas De whisky Chale, está en español Y yo te lo puse en su título Por favor Sabana Esta es mi cara seria No se nota Ícora ¿Qué averiguaste? Algo o alguien Saboteó los sistemas de defensa aérea Y la radio ha estado fallando desde hace varias horas Todos los sensores fuera de la muralla están apagados Puede ser la tormenta o... A ver ¿Qué captan los satélites? Nada Eso es bueno, ¿no? No Se metieron no sé dónde No hay satélites Uh, eso no es bueno Ah, qué pedo, qué pedo No mames, la flota Verga Vamos a atacar la ciudad La torre No mames, cabrón Atacaron la pinche torre Se ve un poco amada de los gráficos ¡Gracias! ¡Órale güey! Sale el planeta pero en la parte de arriba y no abajo O sea, te vas a la inversa ¡Chido! Si usas sus headshots, tiene un sonido como si estuvieras escuchando Este, en la película de Alien, Resolución Seguramente ahí voy Repito, aproximándonos a la torre de Yalcón de Ciudad 723 ¿Hay alguien ahí? No hay respuesta en ningún canal, ni en las frecuencias de emergencia ¿Qué está pasando ahí? ¿Recuerdas cuando te dije que volabas muy rápido? Olvídalo ¡Vuela rápido! ¡Métele cabrón! Tu cabrona No mames, atacaron la torre, todo le hicieron mierda Vamos a quitarle los subtítulos a esta chingadera Como que no se fue bien No me late mucho Está en español güey, aquí quiero subtítulos Vamos a ver Una misión, torre de vigilancia Un otro hogar Perdimos todo La torre, la ciudad Vamos a ver Vamos a ver Audio, casco, accesibilidad, comportamiento, control de cámara, botones O sea Pues al parecer todo está como en el Destiny 1 No ha cambiado mucho Juego de volumen Volumen de chat Casco Modo de altónico güey Subtítulos Ah cabrón Ya los vi Configuración Todo está igualito que en el Destiny 1 Pero no se puede alterar nada por lo que veo A ver No, no puede No puede ponerle solo en combate No te dé chance Aquí es porque si tienes traes mal algo de la cholla No puedes ver los colores Pero bueno Ya vimos un poquito el menú Los settings Y vámonos rápido a la pinche misión cabrón de la beta güey Estamos en la torre Muchos no saben que Destiny Pero bueno, tiene como una base Donde todo el mundo llega a comprar armas Bla 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 Está ahí Es como una pequeña comunidad O su ciudad Se le conoce como torre Vamos a investigar por acá Sin antes Leer Y ver Probar las nuevas armas Cabrón Donde está Ah, aquí están los pinches cabales Muere imbécil Es que el rifle es automático Es que el rifle es automático Habla el comandante Zavala Civiles Repórtense a los puntos de evacuación Guardianes Reúnanse en la plaza Nuestra ciudad No caerá ¿Qué onda? Un segundito ¿Qué está pasando? Zavala está siendo la de héroe en la plaza Yo... Yo tengo una cita con quien sea que esté detrás de esto Cero una cita breve Ah, ya se fue Maldito... Kate Six Por aquí hechicero La gente, güey Sigue el camino desde aquí Te llevará a través del hangar a la plaza Yo me ocupo de mirar a estos hombres Si los cabal quieren guerra Dale guerra Hay aquí, cabrón Todos son iguales, ¿no? Las armas Me dio... Temerario Arma energética Exótica, güey Que son como las doradas Ya, vamos a verla, güey Vamos a ponernos la, güey Temerario Como... Como flota, güey Que chingón Voy a cambiar el loguito de Destiny 2 Vamos a ponerlo por aquí Bueno, sería como marca de agua Ya está arriba, güey, pero... Lo voy a poner por acá A ver qué pedo Ya no hay mucho por agarrar Yo creo que ya no te deja agarrar otra arma, güey No Vámonos en chinga Esta verdad, únicamente te la dan por el acceso A la preventa anticipada Eso quiere decir que si tú Eres de esos güeyes que... Le gusta mucho Destiny o... De alguna forma dijo Yo quiero Destiny 2 Te compras la preventa En cualquier tienda O en línea Y te regalaban el código de... La beta anticipada Para que probaras el juego Y veas lo que vas a jugar, güey En muchas páginas de Xbox, Xbox y Xbox Youkuque y... Xbox normal están regalando... Algunos códigos para... Gente que quiera jugar la beta, pero puta Es un código de 60 mil gentes O sea... Está imposible ganarte ese pedo Bueno, nada Como apartar tu jueguito por 79 pesos Que te den tu código Y listo, cabra Voy a meter un click Bueno, estoy investigando un poquito A ver qué pedo Bueno Sacando el espectro Sacas el espectro y ahí te dice más o menos dónde ir El rombito que está ahí que ves Ahí... Esa es como la marca de donde tienes que ir Cámara No te atores, pendeja Estás muy delgada para atorarte Hangar de la torre, güey No sé Qué wey está duro, eh Qué amantes Me bajo toda la sangre casi Muere Está poderosa, eh, la arma exótica, güey Ay, puto Se quiere poner al pedo Este mother fuck Este es mi arma, mi arma pesada, güey Es una de pulsos Sin cabeza Pásale, puto Pásale Aquí hay para darte y para llevar No mames, sus bailecitos, güey A ver, a ver ¿Qué más hace? Güey, cómo mueve la cabeza Está de huevos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah, sí se abrió por aquí Excelente ¡Mira el tamaño de esa cosa! Debe ser su nave de comandos ¡Mucha nave de mierda! ¡Ese es el hangar, cabrón! Tráguense ese poder Putos ¡Ay, cabrón! Sin cabeza Oh, sí Bye, bye ¡Ah, cabrón! Ah, aquí transporta estos maricones Trágate eso Güey, los cabales están más mamados, güey Los más grandotes, cabrón En el Destiny No estaban tan cabrones Si me preguntas qué ¿Cómo lo siento? Pues La movilidad Y la jugabilidad Tanto los perks Están muy buenos Se tienen mayor Al agarre, güey Las armas Sí está muy chido ¡Ay, esto! ¡Tu puta madre! ¡A huevo! Ya tengo La energía cargada, güey El especial No solo están atacando la ciudad ¡Mira al viajero! Vamos por el viajero ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No mames! Este es el hangar, güey Aquí supuestamente vas Y en Destiny 1 Allá abajo Está Este es un callejón sin salida Deberíamos volver a la batalla Están estas personas Que te venden armas De la órbita muerta Y de la fracción Acá arriba Mi espectro marca a estos cabal Como legión roja Ícora ¿Tú qué ves? Rumores más que nada Una facción de élite De los cabal Fieles a su comandante Hasta la muerte Pero es irrelevante Están atacando al viajero Tenemos que ir a defenderlo Ahora Negativo El viajero puede esperar Protegeremos a nuestra gente Cueste lo que cueste El viajero ¿Qué es esa cosa Que le están sujetando? Pero que le están haciendo mierda, güey Que verga no ataca a ese cabrón, güey La legión roja está bien entrenada Pero nosotros somos mejores Vamos a defender esta zona Hasta que el último civil La haya evacuado Ese güey tiene voz de Marcos Phoenix, cabrón Aquí está el armero ¡Qué pedo! ¡Las naves de evacuación están atrás! Me metí al escudo y no me dejó, güey Me mató Qué raro Vamos a ver qué tal está ¡Ah, cabrón! Espada imperial a mí La gatesa Está poderoso, ¿eh? Qué pendejo, ¿eh? Pero Se lo va a pelar En tu carota, maldito Mames, el pinche viajero aquí está In... Inizar el puto Ataca o a salvo, cabrón Vienen más ¡Ah, cabrón! Otra vez, güey Esta pendejada, güey No me deja entrar la burbuja, güey No me deja entrar la burbuja, güey Y cuando salga la burbuja Lo que estoy me está dando cuenta Es que es La nave de allá, güey Lanza pinches torpedos, cabrón Y me manda al otro mundo Con el... Con el pinche dom ¡Ah, cabrón! Muere, pendejo Muere Muere O haz algo Muérete O muévete, güey Algo, madafaka ¡Ah, cabrón! ¿Cómo es eso? Zavala Ya salió la última nave de evacuación Perfecto No está en ninguna Voy a buscarlo Yo me encargo de la plaza Vayan con Icora Busquen al orador Cuente con eso, comandante Corre, 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 corre Corre Echa el amor No está el orador Atención roja No nos van a arrebatar nada más Y no pienso tratarlos con piedad Zavala Icora va a encontrar al orador Tenemos que encargarnos de esa nave de comando Dirígete hacia la torre norte Envíe a Amanda Holiday para que te recogiera Oh, mames Esta arma legendaria está Awesome Oh, mames Tiene su barrio chino No está No No Ah cabrón, que me pego Eso es mamón Especial solar, pendejo Que es por acá wey? No puedo apretar! No puedo apretar esto, un bailecito para el desestrés No puedo apretar esto, un bailecito para el desestrés Regresamos con la segunda misión de la beta Bye bye! No puedo apretar esto, un bailecito para el desestrés